En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia del baile Y partió las rocas ante el Señor Hace 7 días el mundo ha visto nuevos récords de contagios Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México Pero el Señor tampoco estaba en el viento En el terremoto Y tras el terremoto hubo un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado Al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Un maravilloso día comienza y es un gusto saludarte Yo soy Alemarín y hoy damos inicio a nuestro doceavo día del mes de febrero Bienvenidos todos Un mandato y una promesa es el título de esta reflexión Y nuestro versículo seguramente ya lo sabemos de memoria Y de ser así acompáñame a repetir Escucha lo que te mando Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios Y estaré contigo por donde quiera que vayas ¿Acostumbras a estar desanimado? ¿Tienes alguna razón para dejarte abatir? ¿Sueles estar triste, desalentado o sin voluntad? Parte del tiempo que invierto en mis visitas pastorales Ha sido para animar a jóvenes, adultos y ancianos que se sienten abatidos Las razones para el desánimo son variadas y diferentes Peleas conyugales, maltrato familiar, pérdida laboral, estrechez económica, problemas de salud, falta de autoperdón, metas no alcanzadas y sentido de fracaso Cada una de estas razones le hace sentir a quien las padece que la vida es un suplicio Pero, como cristianos, ¿podemos dejar que nuestro espíritu esté decaído teniendo un Dios como el que nos muestra la Escritura? Josué había asumido el liderazgo de Israel Tenía grandísimos desafíos e innumerables guerras que lidiar contra los cananeos Y los israelitas seguían teniendo los mismos problemas espirituales que habían tenido con Moisés Algunos historiadores calculan que antes de entrar a Canaán El pueblo de Israel contaba con dos millones y medio de personas ¿Puedes imaginarte cómo se habrá sentido Josué para liderar a semejante grupo? Dios, que conoce los talentos, pero también las limitaciones de sus hijos, le dijo Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes Piensa en la orden divina dada a Josué Esforzarse, ser valiente y no desmayar Había que planificar el cruce del río del Jordán Guerrear contra más de 30 reyes cananeos Para establecerse en sus tierras Sortear las tierras y repartirlas en cada tribu ¿Con todo el trabajo que había por delante ¿Lograría Josué mantener un espíritu optimista? Las escrituras nos cuentan que Josué no decayó Y logró con tremendo éxito todo lo que Dios le había encomendado Porque creyó plenamente en la promesa divina Yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas Cada actividad que realizó en cada momento de su vida Este gran líder confió que Dios estaba a su lado Sosteniéndolo y ayudándolo para salir victorioso La certeza en esa promesa fue el antídoto contra el desánimo y la depresión En este día al emprender tus tareas cotidianas Recuerda el mandato divino de esforzarte, ser valiente y no desmayar Si cumples con lo que Dios quiere de ti Confía en la promesa de que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Mi querido amigo, si hoy tu pregunta es ¿Y de dónde vendrá mi ayuda? ¿O de dónde vendrá ese ánimo? La ayuda, el ánimo y todo lo que necesites viene de Dios Confía en que si Él te ha pedido algo, Él te ayudará a cumplirlo Y su pedido hoy es esfuérzate y sé valiente Y esto lo lograremos encontrando al Señor cada día, todos los días ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.